Hola, hola, saluditos, saluditos, miren nomás, que hermosura, yo creo que todos conocemos esta bolita, verdad, es un coco, es un coco orgánico, un coco muy sabroso, es muy diferente el sabor de un coco natural que de un híbrido, el híbrido es un coco insertado, verdad, es una palma insertada, este no, este es una palma nacida naturalmente, así que en esta tarde no sé pelarlos, verdad, pero he sido siempre en mi vida, me he propuesto hacer muchas cosas, aunque no sé hacerlo, verdad, me gusta intentarlo, y en esta tarde intentaré hacer esto también, lo he hecho otras veces, aunque no lo sé hacer perfecto, pero, si lo puedo hacer, verdad, y en esta tarde no sé si lo puedo hacer perfecto, pero, si lo puedo hacer perfecto, ahí quedó, verdad, miren, ahora intentaré quitarle la cáscara, la parte dura, a ver si lo puedo quitar todo así, si no, hasta donde llegue, y luego, si lo puedo hacer perfecto, verdad, p ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias a Dios que estoy viviendo fuera de la ciudad disfrutando de todas las bellezas del campo, de todas las delicias, frutas, plantas silvestres, frutas silvestres, todo orgánico. Así que les invito a que continúen conmigo y como siempre amigos, amigas, la vida campesina, la vida fuera de la ciudad, ¡la mejor!